En el pasado Mobile World Congress, Nokia lanzó al mercado la reedición de uno de sus móviles más icónicos, el Nokia 3310. La leyenda ha renacido 17 años después. El teléfono indestructible que ha cruzado fronteras y que poca gente ha podido olvidar va a llegar al mercado en varios colores y por 49 euros. ¿Pero quieres saber qué vas a poder hacer con este teléfono? Un móvil no es un móvil si no se pueden hacer llamadas y por supuesto que con el Nokia 3310 esto no va a ser una excepción. El terminal cuenta con una batería extraíble de 1.200 mAh, lo que permite estar hablando por teléfono durante 22 horas y estar 744 horas en modo espera, lo que equivale a casi un mes. Aunque no se trate de la cosa más utilizada en el mundo, el dispositivo puede enviar y recibir mensajes. Incluye también una cámara trasera de 2 megapíxeles con flash LED, por lo que fotografías y vídeos también se podrán sacar. Sí, los usuarios que tengan este teléfono también podrán usar internet, aunque es posible que encuentren la respuesta antes a sus consultas preguntando a gente por la calle. Podrás jugar con la mítica serpiente y algunos juegos preinstalados por la compañía. Por lo demás, poco más se puede hacer con este teléfono. Se pueden crear alarmas, tomar notas tanto escritas como de voz y usar una calculadora simple, además de cambiar la batería gracias a la posibilidad de que es extraíble.